Vamos a comenzar con un maestro que yo admiro mucho, ustedes ya lo saben. Estoy hablando del doctor Carlos González. Él es presidente de la Asociación Catalana Pro Lactancia Materna. Creo que este año, si Dios quiere, va a volver a la Argentina. Invito a todos ustedes que lo vayan a escuchar. Es el autor del libro Bésame Mucho, temas de lactancia materna, Mi Nene No Me Come. Un montón de libros que realmente es un maestro, porque más allá de su carrera como pediatra, realmente escribe libros de una manera muy sencilla. Es la escritura para seguir y que vale la pena aprender de él. Y en esta oportunidad hay una amiga como es Alejandra Martínez, María Alejandra Martínez. Ella es la creadora de Mamiña, quien habla de uno de sus libros que es Bésame Mucho. Hoy les queremos presentar este libro que se llama Bésame Mucho, cómo criar a tus hijos con amor. El autor es Carlos González, que es un pediatra español sumamente reconocido en el mundo de habla hispana. Se lo suele identificar mucho con la crianza con apego. A él no le gusta mucho esta idea. Básicamente se siente identificado con lo que sería una crianza respetuosa, una crianza con amor. Es un libro que está basado en las necesidades de los niños, de los bebés. Básicamente la idea es ayudarnos a los padres a comprender por qué piden lo que piden, por qué piden brazos, por qué piden estar con nosotros. Y obviamente el criterio es poder ser respetuoso de sus necesidades. Por sobre todas las cosas, uno de los atributos del autor, que se puede ver a lo largo de toda su bibliografía, es que nos tranquiliza mucho a las madres. Eso es lo más importante. Es un libro que al leerlo nos hace confiar en nuestro instinto, en nuestra intuición, y que nosotras, las madres y los padres, somos las personas que mejor sabemos de nuestros hijos. Es así, Alejandra, es un libro ideal, ideal para que todos aquellos consejos que te van dando, que vos te vas confundiendo, y que realmente no empezás a creer en tu propia intuición, y empezás a dudar, este libro te acomode, te dice, mamá, hace lo que vos sentís. ¿Querés levantar al bebé porque estás llorando? Levantalo, es eso lo que necesitas hacer. ¿Querés dejarlo con la abuela? Dejalo, no tengas miedo. Bueno, es un libro, te digo que es lo mejor como regalo. Para aquellas personas que quieran hacer un buen regalo, les aconsejo este libro. Bésame mucho para esa persona que está por nacer, esa mamá que va a necesitar de ese libro para sentirse segura con lo que está pasando, con lo que está viviendo y con lo que está sintiendo. Yo soy una mamá que al principio, con mi primer hijo, he dejado que mi bebé a los seis meses se vaya a dormir a otro lugar. Y cuando leí este libro, diciendo, ¿por qué no? Si los mamíferos todos duermen con sus crías, ¿por qué no yo dormir con mi cría? Por eso con mi segunda hija experimenté mucho de Carlos González y le aseguro que el maestro de verdad les va a decir lo que realmente uno puede hacer cuando necesitamos. Y sobre todo cuando leemos a nuestro hijo, cuando miramos a nuestro hijo o lo escuchamos y sabemos qué está pasando. Entonces él te acomode y te dice, hace caso a tu instinto. Así que recomiendo este libro del maestro Carlos González, bésame mucho.